Hoy te enseño a hacer este pan integral con semillas que es tan fácil que te prometo que no vas a querer comprarlo hecho nunca más. Arrancamos activando levadura con un poco de azúcar, agua tibia y la dejamos reposar por 15 minutos. A la harina integral vamos a agregarle sal, mezclamos un mix de semillas que compré en la dietética e incorporamos aceite, leche tibia, la esponja que se formó y agua tibia de a poco. Si no tenés leche podés reemplazarlo todo por agua, eso sí el secreto está en el amasado, unos 10 minutos más o menos y vas a dejar descansar la masa hasta que duplique el tamaño. En mi caso tardó como una hora y media. Desgasificamos el bollo, lo cortamos en dos mitades y vas a ir formando un chorizo de esta manera. En este caso yo tengo un molde para pan que aceite un poquito y acomode el bollo ahí, pero si no tenés lo podés hacer directamente en una asadera. Lo importante es ir presionando el bollo y que el pliegue te quede siempre para abajo. Una vez que estén listos vas a pincelarlos con agua y le vas a poner un poco más de semillas por encima, unos cortes con cuchillo y dejas que eleve de nuevo por una hora. Llevas al horno a 180 grados por 45 minutos y te quedan así. El de molde queda ideal para hacer sándwich y el segundo va muy bien para hacer tostadas. Tengas o no tengas molde la verdad que este pan sale espectacular. La miga no es para nada seca, la verdad es que la leche ayuda a que sea más tierno. Este es el segundo, y en mi caso como solamente yo como este tipo de pan, lo guardé en rodajas y lo mandé al freezer, así que tenés para el mes completo. ¡Buenísimo!